Música Lo que más nos sorprendió era La calidad musical con la que estaba grabado Temas como por ejemplo dejar volar el pensamiento Que tiene una base Bueno, amigos de Andrés por ejemplo Decían la primera vez que lo escuchaban Ah es jazz funky Pero para mí, bueno la base rítmica puede ser que es jazz funky Pero como utilizan los instrumentos Como está hecho el arreglo y todo eso Sea un venezolano El legado de Daniel es increíble El trabajo que hizo La verdad es que muy pocos artistas que yo conozca Y menos en Venezuela Logran sacar Editar nueve discos Seguidos durante nueve años Un disco por año, ¿no? Bueno, primero tenemos dos discos No sabemos quién es Claro, claro ¿Dónde está? Está vivo, ¿no? Está vivo No sabes nada Y... Gracias a Andrés que pudimos desarrollar toda esa relación con él Porque él sigue viviendo y produciendo aquí en Caracas Básicamente, para mí, la música es mi vida Siempre lo ha sido Y cuando yo hago un tema así Como el que te acabo de poner Para mí es como hacer el amor con la música Lo sigo creando Tal vez no en ese estilo tan comercial Pero sí en un estilo más profundo y más maduro Me lo conseguí En el lugar más fácil donde te puedes conseguir a alguien Que es en Facebook Y... Bueno, estaba él ahí Y le escribí Y me respondió Muy buena onda Sí, yo me quedé loco Porque la primera vez que Andrés me visitó Mi gran amigo Andrés Atorga Me mostró unos sitios donde tenían Discos de estos que tenemos aquí Que ahora los podemos mostrar Los originales Estos que están aquí Y allá los venden Algunos de estos discos en 350 dólares 10 euros que es hasta más Sí Entonces, fíjate tú Les debe gustar bastante la cosa, ¿no? Porque para que tengan esos precios Y además que deben ser difíciles de encontrar Les empecé a contar Todo lo que estaba pasando El hecho de que... Que Clash y su sello disquero Sonar Collective Querían reeditar su música en Europa La gente quiere más el sol Quiere la dinámica Quiere el elemento vivo Sí, mira Yo sigo trabajando música, como te digo Mientras yo tenga vida y tenga salud Yo sigo haciendo música Porque de otra forma no sé vivir El proyecto consiste en la edición de un CD doble Que es un compilado Cronológicamente Por toda su odisea musical Ese mismo CD doble va a salir en vinil doble Y además va a salir una serie de viniles separados Que van a ser los reworks de Daniel Grau Aún hoy encontramos discos nuevos de él Que no conocimos antes Hace dos semanas Había un disco aquí en la casa De Daniel que no conocimos Y Andrés llama a Daniel y dice Daniel, ¿cómo puede ser que no conocemos a este disco? Es el sonido que buscamos ¿Por qué nunca hablaste de este? ¿Por qué nunca nos haces? Ah, este disco, ah, ya, claro Ah, así están Ah, esto no